Bueno, señoras y señores, sigue el certamen y puede haber otro finalista. Va a cantar ahora quien tiene que superar 82 puntos que tiene Florencia Álvarez ahí en el podio. Si logra superar los 82, señoras y señores, hay nueva finalista. Si no, Florencia Álvarez, finalista ella. Señores, canta Agustina Sol Pereira de Monte Castro, capital. ¡Vamos! Ahora sí se viene Agustina Sol Pereira, ese estilo medio español que tiene. Agustina Sol Pereira Yo ya la amo. ¡Gracias! 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 En este momento vamos a tener una nueva finalista. Oh, Agustina Sol Pereira o Flor Álvarez. Señoras y señores, el puntaje del jurado de Canta Conmigo ahora para Agustina Sol Pereira es... ¡96! ¡Tremendo! ¡Tremendo, señores! Agustina Sol Pereira, finalista de Canta Conmigo ahora. ¡Vamos! Felicitaciones. Ahí vas al lugar con Mariano y con Nicolás. Señores, ya tenemos tres finalistas de Canta Conmigo ahora. ¡Por Dios, qué nivel! ¡Tremendo nivel!